en este caso en la tokyo game show el día 3 de la tokyo game show que creo que es el cuando no sé si es el día 3 o el 4 bueno cuando se cuenta la inauguración pero bueno sería el 3 del 10 y acá tengo la fecha 3 del 10 que sería el cuarto día vamos a obtener lo que sería una charla de engine impact habrá que ver que muestra mi joyo a veces muestra cosas interesantes sobre el desarrollo del juego y otras cosas aunque también lo hacen en la charla de unity pero bueno estaremos en twitch ahí viendo qué tal la transmisión va yo creo que voy a estar despierto o sea es temprano acá un domingo encima cae así que no sé si voy a estar pero lo voy a intentar así que veremos eso igual yo también voy a pienso ver las otras transmisiones porque tenemos por ejemplo la de dmm games que me interesaría ver qué planean hacer también la de coheitecmo porque me interesa este juego el blue reflection y hay unas cosas unas cuantas cosas interesantes así que yo que ustedes me fijaría que hay todos los días acá tenemos la idol master que recuerden que salió para la versión de pc que ahora está en el registro así que no sé si estará relacionado con ese anuncio puntualmente a la exposición y bueno capaz que encuentran alguna otra cosa que les interese de la tokyo game show 2021 en teoría el horario es de japón así que esto es fíjense el horario de tokyo cómo se le convierte a ustedes en mi caso es más o menos la 9 de la mañana aproximadamente si es que no convertí nada mal y me encanta porque hay algunas exposiciones que aclaran el horario lo que me lleva a la duda 18 más happiness bueno de dmm no dicen nada así que no sabemos pero creo que sante a mi lado bisoft también de 18 más ok bueno son poquitos veremos qué tal la charla no que nos dan de información lo de mi joyo fundamental de engine impact eso sería todo este vídeo si tienen alguna duda me la dejan en el comentario y en el comentario fijado van a tener el link de lo que corresponde el tokyo game show por si quieren explorar un poquitito las opciones que hay sobre los influencers, stans y demás porque da un poquito de información a veces de qué van a hablar y nada más nos vemos bye bye